¡Tenemos acción! ¡Tenemos acción! ¡Suena el pistolito a su inicial! Vamos a ver Allá va el tronco por la derecha Golpea la torre Seguimos Mientras también la prisa empieza a pegar El jugador le pone el ejército esqueleto Oye, le pasaron por encima La barrieron La hicieron Tapiz, tapiz, tapiz Con todo Ojalá no me vola Yo creo que se está quedando fijo Se está quedando, sí Te tocó Mok Te tocó Mok Así que será Vamos a ver, vamos a ver Va por la izquierda el gigante Vemos los reclutas Vemos al príncipe Van los esbirros Ahí va el tronco por la izquierda Golpea la torre Vamos a ver Pero pronto, pronto Crack Voy a cambiarlo Voy a resetearlo Voy a resetearlo Vamos a esperar Al final de la noche reseteo todos los Todos los Todos los avatars Mientras tanto Vienen los rompemuros Zap, zap, zap Viene el príncipe por la izquierda Va la prisa Va con todo A la torre Aparece por la izquierda La bandida Va el príncipe Azota La prisa pegando por la derecha Con todo Vamos a ver al príncipe por la derecha Arrancale Pega Aparece por la izquierda El gigante En los intercambios iniciales El jugador de desquiciado Se está llevando Aparece La excavadora Hace rato que no la veía En el En los partidos Tronco Parece que en la última actualización Le bajaron demasiado el poder La nerfearon La nerfearon Se iría al gigante Golpea por la izquierda A ver torre Uno más Creo que sí Torre para Brass Attack Brass Attack Por parte de desquiciado Se lleva la primera torre Vamos a llevar por la derecha La lanza fuego Carga y viene Lo rompemuros Pega la mosquetera Zap Zap Vamos a agregar los avatars También a esta escena Activa la torre El rey Como que le hiciera falta Ayuda Josmar Vamos a ver Sigue la acción Allá con todo gente Allá con todo gente Sigue la acción Vamos a ver Vamos a ver Creo los avatars A la pantalla Ahí están Saludos a todos Saludos a todos Estamos aquí Viendo en el marcador Allá por la derecha Va el príncipe Golpea la torre Vemos a los El hereto Por parte de Brazata Que está defendiendo Solamente 28 segundos Para defender Y con todo Aparece No se virró Por la derecha Pega el príncipe A la torre Vamos a ver Flecha 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 Seguimos gente Vamos a ver Va la princesita Viene cruzando la excavadora Trata de combinarle Por la izquierda Se lo pone atrás A la torre Bolazo de fuego La desesperada Por Braz Pero creo que se lo va a llevar Creo que se lo va a llevar Va el tronco Por la derecha Pega la torre Vamos a ver Y se lo va a llevar Va a poner 1 a 0 En el primer set El equipo de desquiciados Rápidamente Vamos a ver Detestar contra desquiciados Allá van los rompemuros Que aceleran ¡Bum! Casi hacen Boom, boom Como la de aquí Boom, boom Pero no Solo fue un golpe A la torre A la derecha Va la bandida Azotan al mago eléctrico Con toda gente Vamos a ver A la bandida Aparece Minero Backdoor a la torre Balmegasbirro Se enfrenta Con los murciélagos Lo saca detrás De la torre El pescador Vamos a ver Creo que va a tener Un dolor de cabeza Barrante Con ese minero Creo que Pienso que Joaquín Se lo va a colocar Rápidamente En todas las oportunidades Para ir poco a poco A lapidar esa torre izquierda Bolazo de fuego Bueno 2428 La torre izquierda De Barrante Se empieza Con el pie derecho Joaquín Tronco Los rompemuros Que no llegan 2428 2658 Nuestro amigo Joaquín Seguimos Aparece El gigante Noble Viene La bandida Gente Con todo Sigue la acción Aquí Cuarto de final Desquiciado Contra Delta Star Viene por la izquierda Va avanzando lentamente Viene el gigante Viene el caballero Viene el caballero Por parte Joaquín Se lo lleva El pescador Se lo saca Camino al gigante Noble Pone defensa Ambos jugadores Para sus tanques El megacallero Que va a caer El gigante Noble También El mago eléctrico Sigue defendiendo La línea Le pone El príncipe oscuro Ventaja Para Barrante Está remontando Toma Ventaja Del encuentro Le deja La torre Izquierda A Joaquín En 2144 Van los rompenmuros Vamos a decir No hay boom boom Ni siquiera un boom Aparece el megavirro Que cae Y seguimos Viene el megavirro No logra tocar A la torre Con toda la gente 60 segundos Viene el gigante Lobre Cruza Minero Frontal A la torre Viene el pescador Le da Le da Se lo lleva Viene el gigante El megacallero Por la izquierda Va a hacer Cruce de titanes Contra el gigante Noble Con el pescador Se lo va a sacar De encima Príncipe oscuro Barrantes Esto está Parejo 244 Toda la acción Para el lado De izquierda Me dicen En cambio Bolazo de fuego La mosquetera Queda comprometida Ahí va el espíritu Eléctrico Barre con todos Los murciélagos Cae el megacaballero El príncipe oscuro Se lo lleva Pero queda Muy corto de vida No va a llegar La torre El pescador Se saca El minero De atrás Está detrás La torre Detrás La torre Vamos a ver Sigue la acción Megacaballero Por la Bueno se va por la izquierda El pescador Que va a conectar La torre derecha Pero está Muy completa Para que se preocupe Nuestro amigo Joaquín Viene por la izquierda El gigante Noble Megasbirro Príncipe Va la bandida Mosquetera Bueno Arrancamos El tiempo extra Con todo gente Con todo gente Vamos a ver Va el troncazo Golpea la torre Allá va el pescador Viene los rompemudas Vamos a ver Bum Medio bumbum Hubo Pero bumbum Que sea Viene el espíritu 1350 La torre izquierda De barrante Ventaja para Joaquín Si se lo gana Joaquín Sería set Para desquiciado Y vendríamos Al cock de tres Uno de los favoritos De mi amigo Tulka Que no está Saludos Tulka Néstera Vamos a ver Pega el gigante Noble Allá va el príncipe Golpea el príncipe oscuro De una mala posición Le pone el minero En la torre Yo dije Viene los rompemuros Va a ver Bum 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 Con 392 Seguimos Viene el gigante Noble Por la derecha Cruza el puente Va el minero Zap Le pega la torre Va el troncaso Y se llevó el mandado Barrantes Uno a uno El primer set Estamos aquí La definición del primer set Suerte para ambos Cañón Cañón con ruedas Viene el horno Nada Viene 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 Con todo Viene la choza Viene la choza Bolazo de fuego Viene la máquina Voladora Cae el horno Antes el horno Con humoría Tiraba a uno No, no, no Creo que no Antes tiraba a dos Con otro se tiraba a uno Pega los duendes Con lanza Viene la máquina Voladora Se va a encarnar Uy, le llega la torre Buena para Daniel Rojas Pavo Se equivoca No lo logra conectar Va el barril Viene la Valkiria Seguimos Allá va la Valkiria Viene los puercos Vamos a ver Avanzan a la torre Vemos el cazador Que es un borrador A corta distancia Pero Daniel Rojas La torre Se la está dejando En 1648 Ventaja Para Delta Star Está encaminado A llevarse el primer set Vamos a ver si lo hace Vamos a ver si lo hace Vamos a ver bien El cazador Que cruza Viene el horno Uh, se lo lleva Aparece el cañón Con ruedas Va con todo Le da Le da Le da Sigue el cañón Cruza el puente Aparece la máquina voladora Va la Valkiria Le ponen el cementerio Allá a lo profundo Y el cementerio Pero la máquina voladora Responde con la torre Disminuye los daños Pero la torre Quedó a 1856 Recorta Fabio No, ya no está tan claro No está tan claro Para el jugador De Delta Vamos a ver Del desquiciado Si le mete candela Vienen los puercos Por la izquierda Aceleran Vamos a ver Directo a la torre Oh no Oh no Con todo Con todo Daniel Rojas Sin contemplación La torre derecha En unos lindos 1095 Con todo Delta Para llevarse el primer C Aparece la máquina voladora Vamos a ver Sigue la acción Cruza Va el espíritu Le pone El cementerio La torre El cementerio Ofensivo Por parte de Fabio La torre derecha Que aguanta El horno Que salva la situación Vamos a ver La máquina voladora Que defiende el cañón Con rueda Que desaparece Vienen los duendes Vienen los duendes Que vienen de la choza Allá en lo profundo De la torre Pone los reclutas reales Daniel Rojas Está en posesión Del partido La torre derecha De Fabio Adiós Vamos a ver Bolazo de fuego Y el primer set Se lo va a llevar Delta Star Si Ya no le tumba La segunda torre No hubo sorpresas Delta Star 2 a 1 Se lleva el primer Set Y pasamos Al inicio Del Code Vamos a ver Sigue la acción Estamos aquí Cuarto de final Desquiciado Contra Delta Star El primer set Lo llevó el de Star 1 a 0 Estamos arrancando Segundo set Cop de 3 Va el tronco a la izquierda Viene el arquero mágico Va a pegar Uy no puede No hay tropas No hay tropas No hay tropas No hay tropas Estamos parejos La torre izquierda En 2.900 y algo No logra atinar El arquero mágico Buena distracción Con el Mega Seguimos Bolazo de fuego El mago eléctrico Que sobreviva El leñador Con su furia Se toma el juego Mi valla Cruza Príncipe oscuro Defiende Se lo llevó Acelera el príncipe oscuro Por parte de Daniel La bandida Dobla azote Entre ellos se cancelan Vamos a ver Va el pescador Le pega la bandida Bien El pescador Aparece el príncipe oscuro Por la izquierda Con todo gente Con todo gente Con todo gente Acelera 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 Mago eléctrico Vamos a ver Bolazo de fuego A la torre Vemos al mago eléctrico Viene el arquero mágico Bolazo de fuego Acelera la monta carnero Viene con todo Jaula el forzudo Que defiende Vamos a ver Allá con todo Va la monta carnero Troncaso Bueno 2758 Ventaja para Daniel Rojas Que puede empezar Con el pie del ocho Con el pie derecho Para su equipo Aparece la bandida Por la izquierda Doble elixir Bueno pone deal Pone deal Pone tropas deal Pone tropas deal Vamos a ver Como le va Viene Se lo lleva El pescador Viene El mega esbirro Aparece el arquero Mágico Se lo va a llevar Cae bien El príncipe oscuro Que acelera con todo Bolazo de fuego Lo borra Entró un caso A la torre Se defiende Bien Daniel Rojas Pasa la ofensiva Rápidamente Con el gigante noble Aparece Monta carnero Doble stun Bueno Stun Stun No llega Lo controla Junto a tiempo La monta carnero Que no lo arranca Lleva el pescador A quien se va a llevar A nadie Se lleva el príncipe oscuro Borrado Viene el arquero mágico Lo atrae Le van a pegar La torre izquierda Estiva la torre El rey Bueno En la diferencia Dill Logro llevarse Y arriba La torre izquierda De Daniel A menos de 2000 Después se tronco 1914 1914 Para estar exacto Con todo Viene el príncipe oscuro Va la bandida Con todo 120 segundos Acelera Allá va el pescador Que jala la bandida El arquero mágico Bolazo de fuego Con todo La gente Se lo lleva Viene el leñador Por la izquierda Vamos a ver Va Con todo el tronco Vemos a la monta carnero Que pega con todo Va la bandida Y con todo El ligante no habla La torre Troncazo Y Costello 69 Remontada Por parte de Daniel Pasa adelante otra vez Incesante el ataque Mago eléctrico Viene el mega de birro Para defender Se escapa el príncipe oscuro El pescador Que lo oye Eso Eso Lo va a llevar Cae Bueno Sobrevive el mago eléctrico Le pone el gigante noble Sacan al leñador Del camino Príncipe oscuro Para defender la línea Pega la bandida Va el troncazo Con todo Vamos a ver El tronco Va y viene A la torre Gigante noble Que carga Y 458 Le deja la torre Tocadísima Tocadísima La torre Saludos Saludos a Diego Linares Vamos a ver Uy Te tocó el androide Te tocó un androide Sigue la acción Vamos a ver Va el leñador Aparece el gigante noble Príncipe oscuro Va el tronco A la torre Mago eléctrico Vamos a ver 371 La torre Bolazo de fuego Y se lo llevó Daniel ¿Quién ganará? Delta O Desteado Por ahora todo Delta Se va 1 a 0 En el segundo set Ay Vamos a ver Viene la valquiria Oye esqueleto gigante Con todo Gira la valquiria Gira la valquiria Vamos a ver Viene la mosquetera Con todo Gente Aparecen los Larry Viene por la derecha El esqueleto gigante El esqueleto gigante Lempia la línea Vamos a ver Bolazo de fuego Uy Sobrevive Sobrevive El mago eléctrico Con todo Gente Bombazo Viene el globo Lo trata de sorprender Y se me reenredaba La lengua No va a llegar Ni un lado Esta bola de fuego Se la lleva Y la torre Esta es la que Rápidamente Entra La seguridad No se deja llevar Por el bombazo Final Del globazo Bueno Bolazo de nieve Vamos a ver si le responde Otra vez Daniel Prefiere más A la inteligencia Guarda elixir Guarda elixir Bueno Bueno La decisión De no volver a soltar La bola de nieve En respuesta Viene el gigante noble Aquí Digo Aparece el megavirro No se si es el gigante noble No se No se Veamos que Por parte de Favo El esqueleto gigante Que rápidamente Lo coloca El megavirro Que no cruza Viene minero Ahí lo pone frontal A la torre Pega la mosquetera Pega el cazador Se lo va a llevar El bombazo Se va a llevar A la Valkiria Primero el cazador Lo hay Bueno se lo llevó Se lo llevó Vamos a ver Cruza el cazador 2704 Vamos a ver Allá con todo Bolazo de nieve No le va a dar chance No Aparece con todo Bien el megavirro 60 segundos Doble elixir Aparece el mago eléctrico Va al pescador Se engancha la Valkiria Para que se lo termine Liquidar Con todo Viene la torre Tesla Con todo Bolazo de fuego El cazador El esqueleto gigante Que no le va a cruzar Bolazo de nieve Vamos a ver El esqueleto gigante Que cruza El globo Por la izquierda Por parte de Favo Lo trata de sorprender Combo de minero Globo Bolazo de nieve La mosquetera Que 30 segundos Uy Se le colaron A Daniel Por la torre Quierda 1860 Toma ventaja Rápidamente Favo De este duelo Responde Daniel Cementerio Vamos a ver Al cazador Ya con el cazador El mago eléctrico Está bien defendido Bolazo de nieve Y un minero Para terminar De cavar Con ese cementerio No pasó nada 9 segundos Viene la mosquetera Por la derecha Que cruza Se va a llevar El minero Con todo gente Con todo gente Viene el mega esbirro Viene la valquina Viene el pescador Se lo lleva Bolazo de nieve Bueno recorta Daniel Vamos a ver Si otra instrucción Del minero globo Por la izquierda Puede hacerle daño A la torre Otra vez Minero globo Como lo defiende Tendrá la bola de fuego No Por si tiene la torre Tesla Defiende la mosquetera La torre a salvo Uff Respira 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 Daniel 1.504 Solo con los daños Del minero Viene la respuesta Prepara Oye el gigante El gigante Esqueleto Gigante En la línea La torre Paquete real Bolazo de fuego 1.400 Con 543 Toma ventaja Daniel Uy 16 segundos Para el triple elixir 1.300 2.204 Punto Diferencia De daño De torre Ventaja Para Daniel Rojas Que pone Este 2 a 0 Vamos a ver Uff Candela Candela Va el globo Minero A la derecha La torre Allá lo rodean Bolazo de nieve Globo Con todo Más 60 segundos Y pelixir Ventaja Bueno la recortó La recortó Pavo Pero viene la respuesta No ha respondido Está ahí Daniel Al ataque En cualquier momento Debe soltar Ahora si Cementerio Pero uy El globo Puede acabar Esto por la izquierda La torre Te la defiende La defiende Paquete real Vamos a ver Aquí se puede acabar Por la izquierda El globo Bolazo de nieve Se salva Daniel 1.972 Acá la torre 976 Ventaja para Daniel El primero que se equivoca Puede perder El duelo Vamos a ver Seguimos Esqueleto gigante Parece que se va por todo Por la izquierda Vamos a ver Torre tele El esqueleto gigante Que se va a quedar Con la tropa Hay con todo Hay con todo Vamos a ver Cruza Cruza Viene la mosquetera Bolazo de nieve Otra vez La bola de nieve La que está salvando la torre Se lo llevó Daniel Roja La bola de nieve Vamos a ver Vamos a ver Que dice Que dice Bueno Arrancamos lento Ahora si Pone La valquiria Para extraer Al mortero No lo logra conectar Viene el pescador Por la izquierda Viene el príncipe oscuro Que acelera con todo Va la valquiria Allá lo azota Se lo lleva Vamos a ver Se lo va a llevar Pega con todo Pega Allá El pescador No le da la torre Cruza Minero Pega primero Ahí está Pega primero A Daniel Roja Daniel Roja Que lleva estos dos A cero en el Va con todo Va con todo Seguimos Allá la torre Cae Va el mago eléctrico Por la izquierda Viene el tributor Por parte de Hidra Para defender Val troncazo Defiende 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 El mago eléctrico A la torre 2513 2513 Seguimos Viene por la izquierda Allá va el pescador Vamos a ver Hola bro Josh o Connor Dark Riders Ok ok ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Allá va el pescador Príncipe oscuro El minero Bolazo de nieve Vemos a la Mosquetera Que defiende la línea Con todo Pasa el ataque Pasa el ataque Con todo 3052 La torre izquierda De Daniel Roja Aguanta la línea Vamos a ver Seguimos Pone jaula El forzudo Para defender Daider Le pone el tronco Daniel Roja Poco a poco Dándole a la torre izquierda 2216 Con todo gente Con todo gente Estamos a 12 segundos El doble Lictir Debe ponerse candela Al encuentro Debe ponerse candela Bolazo de fuego El mortero Que despierta Shrek Que viene por la izquierda Cruza Vamos a ver Aparece el megavirro Para que hace 60 segundos Se lo va a llevar Doble Lixir Viene el príncipe oscuro Por la izquierda Con todo Arranca Allá va el pescador Va el minero A la torre Le pone el terremoto 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 Oye oye Vamos a ver Cementero por la derecha Sorprenden a Daniel Pero el paquete Real soluciona No pasa nada La bola de nieve Vaya a las profundidades La torre Daniel A 30 segundos De la muerte Subita La torre Derecha Daniel Grosper Sorprendida Con este cementerio El primer cementerio Que soltaba Hydra Lo guardó Justamente Vamos a ver Como Daniel Como Daniel Responde Va el segundo Cementerio Con que lo defiende Con el paquete El primer seguro Bolazo de nieve La torre Tira todo Para defender 2, 7, 5, 194 Y una bola de fuego Y hasta aquí va a llegar Daniel Rojas Vamos a ver Y Se acabó 2 a 1 Bueno, 1 a 2 1 a 2 Desquichado Sigue vivo Sigue vivo A el partido El cuarto de final No hablan azul Allá viene El duende Oye Valleta Por parte de Hydra De Hydra Uf Bolazo de fuego Bueno Le aprovecha Le toca la torre Le toca la torre A Hydra El espíritu eléctrico Con todo 2, 953 2, 845 Con todo Viene el mega birro Viene el príncipe Digo, el caballero Acelera el caballero Vamos a darle Pone la torre Tesla Viene con todo Y pone los reclutas reales Troncazo Cruza Pega la mosquetera Vienen los Larry Viene el barril Bárbaro Con todo Sigue Allá con todo Le da Sigue Avanza La mosquetera Que defiende Con todo Uy Ahora sí Ahora sí Apuntando a la torre La Cañón con ruedas Bien colocado Bien colocado A ese cañón con ruedas Porque va a quedar Ahí enfrente Aparece la máquina Bola Ahora Vamos a ver Creo que no le alcanza el tiempo A la mosoballesta Y Bueno Sí, sí Uf Bueno Ventaja para La primera ballesta Le deja la torre Izquierda Josmar En 2087 Seguimos Aparece el espíritu eléctrico Le pone el horno Josmar Mariana Profundiades Pone la choza Nos ponemos Chocero Espero que nos traiga la choza Bárbara también Es letal 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 Vamos a ver Allá va el donde con lanza Saludos El Pupi Saludos Pupi ¿Cómo estás? Bienvenido Pupi Bienvenido Pupi Estamos aquí Cuarto de final Delta Star Contra Desquiciados Ahorita el partido está 2 a 2 Bueno, 1 a 0 en el global 2 a 2 en pasado El segundo set Aquí se está definiendo el partido Ya sabes Si seguimos Se acabó Balazo de fuego Le pega Se cae la ballesta Vamos a ver La torre Uy Vamos a ver Unos gol para la torre Recorta Recorta Hidra No recorta Hosmar Le pone la ballesta Colocada Uf Ya no pasa nada Con esos reclutas No va a pasar nada La ballesta queda totalmente anulada Torre Tesla Vamos a ver Que más pone por la izquierda Cañón con ruedas Anulada 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 La ballesta Se la acaba Hay reclutas que cruzaron La ballesta que cae El caballero se va Y con el cañón con ruedas Ahora sin ruedas Sigue la acción Bien Los dueños con lanza Bien el horno La torre derecha De ya de Hidra 1725 Problema Problema Bolazo de fuego La torre Uf Uy Repite ballesta Repite ballesta Tiene torre Aparece una recluta Anulada Anulada Ya con esa combinación de reclutas Cañón con ruedas Anulada La ballesta Cae la moquetera Y al cañón Le hace target Se lo va a llevar Máquina voladora Con todo Bolazo de fuego Hay que bajar Esa máquina voladora Mayday 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 El cañón se queda sin ruedas Ahora está Estorbando en el puente Seguimos Viene por la derecha El horno Vamos a ver Repite ballesta Vamos a ir Si el y sepa la recluta Bueno pone primero La torre Digo la La Chosa de duendes Aparecen los reclutas No pasa nada El tronco que se llevan Los duendes Finales Cae el caballero Cañón con ruedas Vamos a ver La ballesta Que no va a proceder Cae la ballesta Torre Tesla Y cruza El cañón con ruedas Con toda gente Aparece barril bárbaro A la torre Uy Bolazo de fuego Estaba ya lista Lista La maquina El cañón con ruedas Para darle a la torre Poner Se calma un poco Hidra Se calma un poco Hidra Bolazo de fuego Estamos tablas 1700C Contra 1725 Aparece la maquina Ahora con toda gente Vamos a ver Allá le da La torre Tesla Que avanza Viene ahí con todo 1700 1725 Ahora si acelera Acelera Presiona Hossmar Presiona Hossmar Vamos a ver 30 segundos 30 segundos Con todo Bolazo de fuego Oye mayoría de tropas Por parte de Hossmar Pero no logran Ganar a la torre Ahora si No se defiende Se defiende bien Se defiende bien Se defiende bien Se defiende bien Pega por la torre Ahora si A 14 segundos Se acaba el encuentro Va a haber victoria La torre derecha En 2-7-9 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Vamos a ver Debe ser GG Debe ser GG Para Delta Star Partido para Delta Star Que vence 2-0 Ha desquiciado Vamos a poner Se acabó Se acabó Se acabó Gracias.